Estas son las picaduras que tenía ayer y estas con las que me he levantado esta mañana. Y bueno, esto os enseño lo que se puede ver. Para esta noche no tengo donde dormir. Se oyen por ahí arriba un montón de ruido. Pues se está poniendo una cosa un poco interesante. He salido de allí, de Castril, y me he venido como para el principio de Cazorla, a un pueblo que había un sitio para dormir. Pero cuando he llegado al sitio era un barrizal. De hecho me he metido allí y para salir... Y ahora estoy yendo a Tiscard, que es otro pueblo donde hay otro park for night. Yo no hago nada más que subir y la niebla no hace nada más que bajar. Hostia que ruina más grande. No existe tío, no existe el sitio. Joder. Pues cuando he llegado al sitio estaba cerrado, estaba con una puerta, digo pues nada, para Cazorla. Estaba a 40 minutos de Cazorla allí. Pues he bajado, ya he llegado de noche y aquí sí he encontrado un área de autocaravana que estaba muy bien. Así que hoy he subido el techo ya y voy a ducharme. Y con agua calentica dentro de la furgoneta. Bueno, pues aquí hemos dormido hoy. Ahí está el punto de carga y descarga. Ahí, al lado de esa furgoneta chimenea. Vaya día hemos pillado hoy, ¿eh? Fijaros que ha visto en el mirador este en Cazorla. Bestial, ¿eh? Que no conozca Cazorla tiene que venir. Y lo que está guay de esto es que estamos completamente solos, tío. Es que no encontramos a prácticamente nadie por ningún sitio. Parece como si tuviéramos la Sierra de Cazorla para nosotros, machi. Fíjate el día que hace. Estoy en el embalse del Tranco, en el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Y hay unos ciervecillos o cabras montesas, no sé, ahí abajo, comiendo al lado del lago. Y así es como nos gusta a nosotros ver a los animales. Libres y felices. Aunque se vea lejos, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hemos encontrado este sitio dando una vuelta por el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! regular nada más. El sitio que dormí estaba bien, estaba muy bien, pero nos metimos ahí lio yo por unos baños árabes ponía allí que estaban abiertos al público. Y se ve que allí pillé pulgas y cuando llegué a la furgo empezaron a picarme las piernas en los brazos, en la barriga, en la espalda, me han picado por todos lados. Yo creo que todavía hay algunas pulgas por aquí, porque como estoy sugestionado, me pica el cuerpo todavía. No pasa nada, vamos a seguir. Estoy en el embalse de Anchurica y no sé dónde ir, tío. Pensaba que esto yo se iba a conectar con cazorla para dormir en cazorla o un poco más arriba, pero es que tendría que dar toda la vuelta, o sea, un coñazo. Yo creo que voy a seguir para adelante y a ver lo que me encuentro, a ver si puedo dormir en algún sitio. No tengo internet ni nada, por supuesto, para ver si hay algún par de fornitos o algo. En fin, voy a seguir para adelante, tío. Ahí, por cierto, lo de las pulgas. Mira, aquí tengo dos picaduras de pulgas. Aquí tengo varias. Y aquí tengo aquí, 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 aquí. En fin, estoy sembrado. A ver, el problema realmente que tengo es que esto es un parque natural, entonces no se puede dormir en cualquier sitio. Y, por otro lado, me he dado cuenta que estamos a 22 de diciembre, que es el día de la sorteo de la lotería de Navidad. Y yo tengo un par de numerillos ahí jugados. Lo mismo, estoy rico podrido y estoy aquí haciendo la mitad del monte. Si este vídeo sale, es que no me ha tocado. Voy a dejar ya el dron, que voy con el tiempo pegado. Nos queda un ratico para llegar a Santiago de la Espada, que no sé si se podrá dormir allí. Si no, pues habrá que ir al siguiente pueblo, en fin. ¿Cómo veis el tema? ¿Eh? ¿Qué os parece? Joder, chaval, mira, tienes que ir. Estaba embarrado, aparte de un montón de coches allí, al lado del pueblo. El camión de la basura allí también, con los contenedores. Qué mala suerte, macho. Ese era el único par for night que se veía en ese pueblo. Así que el siguiente, en el que yo ya he estado antes, está en la puebla de Don Fadrique. Lo que pasa es que está a una hora de aquí. He llegado. Esto está genial, tío. Calle el río. Por aquí pasan reajuelillos. Me parece que vamos a dormir los dos abajo. Uy. Se hubiera hecho para ducharme y cuando me haya duchado, bajo el techo y dormimos abajo porque aquí hace mucho frío, tío. Lio, ¿estás preparado para salir? Vámonos. Una, dos, y vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Ahí está la furgo. Ahí está el licosillo. Ahí es donde vamos a dormir. Se oyen por ahí arriba un montón de ruido. Creemos que serán jabalíes o ciervos, no sé. No vemos nada. ¿Te suelto para correr? Pues va a ser que no. ¿Qué tal me pierdes? En principio aquí se puede dormir. Estamos dentro del parking de esta área recreativa. Yo no estoy seguro, pero vamos. Esperemos no tener ningún problema. Mañana por la mañana os contamos. Madre mía, vaya noche que hemos pasado hoy. Lo primero es que ha hecho un frío aquí. Esta mañana cuando hemos levantado el suelo está crujiente. Lo que ayer era barro, hoy es crujiente. Como los crispy, en los contenedores se ha formado hielo en la parte de arriba. Hay como hielecillo ahí. Se está ahora mismo descongelando. Luego esta mañana también ha venido un forestal y nos ha dicho que no. No se puede pernotar. No es parque natural. Estamos en un parking. Supone que no se puede acampar, pero bueno, ya sabéis que es lo de siempre. Lo peor no ha sido eso. Lo peor han sido las pulgas, tío. Pensábamos que ya no había pulgas en la furgo y sí había unas cuantas. Estas son las picaduras que tenía ayer y estas con las que me he levantado esta mañana. Y bueno, esto os enseño lo que se puede ver. Porque lo que son las piernas, la espalda, todo, o sea, madre mía. Lillo en cambio no tiene nada porque él tiene, aparte de pipetas, tiene las pastillas estas que si le pica una pulga se muere. Se han venido todas para mí. Así que vamos a tener que volver hoy. Pensábamos volver mañana. Pero es que para esta noche no tengo donde dormir. Y dentro de poco pues volveremos a salir con la furoneta. Pero vamos que iremos desparasitados y desrealizados. Porque esto no nos pasa más, ¿eh? Y en unos días pues volveremos a salir al monte que es nuestro hábitat natural. Así que nada, dentro de poco nos vemos. No. 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 No.